Así es, anoche estuvimos la última práctica por suerte, ansiosos esperando el fin de semana y bueno, por ser la primera participación de mi equipo en las provinciales, la verdad que muy contento con los logros y bueno, a esperar a ver qué pasa el fin de semana con este equipo. Son solamente tres los equipos cordobeses que representan juntamente a la federación. Exactamente, son solamente tres. Después está Villa María que salió campeón provincial, después le sigue Marcos Juárez y el equipo de acá de la villa. ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Las pruebas son similares a las del provincial? Las pruebas son exactamente lo mismo, lo único que cambia es un piso más en la escalera, en vez de cuatro son cinco pisos, el resto es lo mismo, o sea, son cuatro postas, hay que subir cinco pisos, después subir una estiva por un balcón, después está la parte de la masa que es correr un riel aproximadamente un metro, después un zig zag llevando una línea presurizada y luego está la final que es unos 25 metros llevando un muñeco. Son todas acciones que imitan a lo que puede ser un rescate en la realidad. Exactamente, está todo calculado para que sea lo más real posible en un siniestro, ya sea rescate, incendio urbano, así que es lo similar. Fue exigente el provincial, esperan que sea similar el nacional. Y el provincial la verdad que sí, mucha competencia, mucho calor porque nos tocó el día, así que esperemos que este fin de semana nos acompañen un poco las nubes. ¿Han logrado mejorar algún tiempo? Sí, justamente anoche estuvimos probando y sí, los mantenemos en el tiempo que tuvimos en las Olimpiadas Provinciales y anoche logramos bajar unas milésimas que nos ayuden, nos dan más confianza. ¿Quiénes integran el equipo? ¿Quiénes van a viajar? Bueno, está Ricardo Riesemmer que está en la masa, está Juan Catturelli en el zig-zag, Juan Ramírez que está en lo que es llevar el muñeco, yo estoy en la escalera y después tenemos un suplente que es Rodrigo Pereira, en caso de que alguno se le adicione, él cumple la parte del chico que se le adicione. ¿Será en Carlos Paz? En Carlos Paz. Y también tenemos, bueno, agradecerle que es a Diego Escazia que es nuestro profesor de gimnasia que la verdad que si no fuese por él, no sé si estaríamos acá. ¿Nos acompañó en todo este proceso y sigue? Nos acompañó, es el que nos da fuerza, es el que nos tortura, pero sí, él está desde el principio hasta el día de hoy. Bueno, mucha suerte, entonces están ansiosos a esta altura, ya viajan, ya mañana empiezan a viajar. Sí, ya mañana sale una parte del equipo y el viernes a la mañana temprano, ya calculo seis y media, está saliendo en la otra parte, ya para las nueve de la mañana, compensar la competencia. Irse con equipos bomberos de distintas provincias. Y hasta el viernes que se haga mañana o el viernes se hace el sorteo y ahí vamos a saber con quién nos toca, todo depende del viernes, a ver con quién nos toca.